En más de la Ciudad de México, un hombre recibió una descarga eléctrica mientras trabajaba en un edificio en la Colonia de Arbarte. Ocurrió una cruce de las calles Casas Grandes y Xola. Al lugar llegaron bomberos y personal de la Comisión Federal de Electricidad. El hombre requirió ser llevado a un hospital. Gracias por ver el video.